Lo que preveíamos, un partido muy volado, dos muy buenos equipos y bueno, de antemano ya sabíamos que esto no iba a ser 90 minutos solo, 180 minutos, quedan otros 90 y bueno, empezar bien la semana, recuperar a la gente que ha terminado bastante cansada y ya ve que nos depara el partido siguiente. Está igual, no empecemos aquí ahora a lanzar las campanas al sabuelo porque yo sé cómo es esto y no tenemos nada que celebrar, solamente tenemos en la cabeza ahora mismo el recuperarnos bien y afrontar el partido como lo venimos haciendo, con la máxima intensidad y creyendo nuestras posibilidades. O sea, no empecemos ahora aquí, no, la eliminatoria está ahí, 90 minutos, a darlo todo.